¡Qué, iRockers! Yo soy Piña y hoy les traigo un video diferente, pues el pasado 14 de abril fui invitado por Mago de Oz y Mago de Oz México a la escucha exclusiva para fans de su nuevo disco Bandera Negra. Ojo, yo no fui como fan, para que no piensen que le quité el lugar a algún fan que concursó por esta oportunidad. Yo fui invitado como prensa y como prensa responsable hoy les traigo mi reseña del disco, donde trataré de ser lo más objetivo posible. Pero antes de comenzar quiero que consideren los siguientes aspectos. Si vienes del futuro donde Bandera Negra ya se estrenó y ya lo has escuchado mil veces, considera que yo solo lo he escuchado dos veces sin pausar ni una sola canción, por lo que nuestra perspectiva puede ser diferente. La segunda es que durante todo el análisis al disco estaré comparando las canciones con otras ya publicadas por la banda. Esto no quiere decir que sean copias o que sean nuevas versiones, nada por el estilo. Las comparaciones son para que se den una idea del rumbo que toma cada canción, pues es difícil de escribir la música sin referencias. Y una vez aclarados estos dos aspectos, sean bienvenidos a mi análisis del nuevo disco de Mago de Oz, Bandera Negra. ¡Comencemos! Después de un largo viaje llegué al lugar de la cita, y una vez ahí, con toda la hospitalidad por parte de Mago de Oz México, pasé junto a los primeros 10 fans, no sin antes seguir todos los protocolos de seguridad y confidencialidad. Ya que estábamos ahí dentro, comenzó una grabación con unas palabras de Chuz, dándonos la bienvenida y presentando a Bandera Negra, definiéndolo como algo diferente a Iradei, y más parecido a Finisterra por su composición sencilla, divertida y variable entre cada canción. Y ahora sí llegó lo que todos esperaban. Comenzó el primer tema, La Isla de las Siete Calaveras. Un tema instrumental compuesto por Víctor de Andrés, Chuz y Manu Seguane. Comienza con unas guitarras lentas tipo La Cantilla de las Brujas. Poco después se incorpora una parte más folk con Josema y Moja, y finaliza con unas guitarras heavies. Este es un intro más sencillo que el Deeradei o Los Gaias por evidentes razones, pero eso no quiere decir que sea malo o que no emocione, todo lo contrario, pues en un corto tiempo logran transmitirnos toda esa onda pirata que se avecina. Al abordaje es la canción que sigue después del intro, y como la fórmula Mago de Oz le indica, es una canción rápida. Z destaca con una voz al puro estilo hard rock que tanto le favorece. De la misma manera Patricia Tapia aparece en este mismo tema, haciendo una gran mancuerna con Z. Si hablamos de los solos, mi favorito es el de Javi 10. Otra parte que me gustó mucho es la parte que va después de los solos, pues la canción cambia de tiempo para convertirse en una balada, con un piano muy bonito que acompaña a Patricia Z, en un dueto bien logrado. La canción retoma su tiempo con las dos voces yendo con una melodía más positiva. Junto a la batería, nos llevan a un ritmo más metalero. Para finalizar llega un estribillo con unos ligeros coros taberneros, que poco a poco van diluyendo la canción. Sin duda, un gran tema para abrir el disco. Una de sus grandes virtudes es el dueto de Patricia Z, en especial en la parte tipo balada. Esto además de la parte heavy y su letra que recalca que este es un disco de piratas. Rezacó a Six en Pandemia. Hablemos de una de mis canciones favoritas del disco. Desde el inicio te atrapa con unos coros muy taberneros que estoy seguro que serán maravillosos en los conciertos. Es una canción súper alegre y movida en todo sentido, tanto que los fans que estuvieron en la escucha soltaron un par de risas y algunos buenos comentarios. Si hubiera dependido de mí, lo hubiera hecho uno de los primeros singles. Y es que su letra es muy graciosa, haciendo sátira a lo hartos que estamos de la pandemia. Otro de sus grandes aciertos son las voces, pues hay dos. Z con una voz rasposa, llegando a un estilo similar al punk. Y Chuz, que le viene muy bien este tipo de temas. En la parte instrumental, como en los viejos tiempos, toman un fragmento de un tema muy popular, que gran parte de los fans notaron. Si no estoy mal, es el tema Kalinka, que pueden buscar en YouTube. Y si ya lo han escuchado, háganmelo saber en los comentarios. Una parte muy divertida de la canción es cuando Z se pone borracho muy al estilo de Ayahuasca. Lo repito una vez más, este tema va a ser una bomba en los conciertos. La siguiente canción es Nunca te fallaré, una canción en la que además de participar tres magos en la composición, también lo hace el líder de Celtian, Diego Palacio. Este tema cuenta con un apartado electrónico por parte de Javi 10, que si bien se nota solo es un arreglo. No se espanten. Mago de Oz no se hizo dubstep. Aún. Es un estilo electrónico del que ya hemos escuchado anteriormente muchas veces, y para nada es predominante en la canción. Lo que sí predomina es la letra positiva, con frases como Y si la vida te abre otra herida, la coseré con rosas a mí. El estribillo es muy pegadizo, y me recuerda un poco a Y que nunca te falta un te quiero. Otra parte a destacar es un pequeño fragmento donde aparecen unos violines medio perísticos, al estilo de Hasta que tu muerte nos separe. En conclusión, una buena canción con una típica letra positiva de Mago de Oz, y unos arreglos muy interesantes. La Dama del Mar nos cuenta una historia al estilo de Kelpie, en la que Zeta canta la historia y Patri interpreta a la Dama del Mar. Hablando de la línea musical, es muy al estilo de Finisterra o La Leyenda de la Mancha pero con un toque actual y pirata. Si le estoy honesto, este es el tema que menos recuerdo, así que pasemos a la siguiente canción. Llegamos a otra de mis favoritas, el aplauso herido. El inicio de la canción puede recordar mucho a Mari Tormes, sin embargo el resto de la canción va por otro rumbo, pues continúa con un Javi 10 predominante. Y después llega Patricia Tapia, pues es ella quien se encarga de cantar todo el tema. Les dije que esta era una de mis favoritas, y contrario a lo que muchos podrían imaginarse, no es por la música, que sí, es muy buena, pero lo que me atrapó fue la letra. En un principio no parece gran cosa, podrías pensar que es una típica canción dedicada al rock and roll, al mero estilo de no pares de oír rock and roll. Pero no, al transcurso del tema nos van soltando frases como, para seguir, a veces algo hay que cambiar y abrir la ventana y ventilar, que evidentemente hacen referencia a los sucesos recientes de la banda. Si me preguntan, definiría esta canción como una carta para los fans, que junto a su melodía llegan al corazón de los fans que siempre están ahí. Mi frase favorita, no nos des por muertos, volveremos por ti. Un aplauso herido, no quiero de ti. Es como un H2O pero sin despecho. Volviendo a la parte musical, la canción cierra con un agudo estremecedor de Patricia Tapia, que una vez más nos recuerda por qué está donde está. Tu madre es una cabra. ¿Qué decir de la canción más polémica de Bandera Negra? No hay necesidad de describirla, pues ya la han escuchado. Así que daré mi opinión rápida del tema. Me gusta mucho más que el cervezo. Me parece algo distinto para Mago de Oz. Personalmente me gusta cuando se aventuran en otros géneros. Creo que la sorpresa para muchos fue la participación del grupo de escala Pegatina. Entiendo que no todos estaban enterados del rumbo del tema, pues no todos están al tanto de todas las noticias de Mago. Pero los que sí lo estamos ya esperábamos algo de este estilo. Además, el nombre ya nos decía que una canción seria no iba a ser. El videoclip me gustó mucho. Creo que acentúa muy bien el tema. En especial en esta parte. Por si se lo preguntaban, no. Tu madre es una cabra no defina el resto del disco. Ya pueden estar tranquilos. Guerra y Paz es una de las sorpresas del disco en cuanto a colaboraciones se refiere. Este tema es de Carlos Escobedo y Chuz, pero Carlos no se limita a escribir y componer, pues también presta su voz para el tema. Que junto a Z dan un tema muy al estilo de Sober. Si tuviera que describirlo en pocas palabras, es como si Sober y Mago de Oz hubieran tenido un hijo con genes dominantes de Sober. Si hablamos del estribillo, lo considero como uno de los más pegadizos. Y bueno, musicalmente me parece muy buena. Si te gusta Sober, la vas amar. El cervezo es otro de los temas que ya escuchamos, así que les daré mi opinión rápida. Una buena canción muy mago. Nada fuera de lo común. Me gusta, pero no me encanta. La letra es divertida e ingeniosa. Mi parte favorita, esta. Si hablamos del videoclip no le veo nada malo. No le veo sentido a los que se quejan diciendo que es una canción para niños por el video. O sea, habla de cerveza. Aparte, Mago de Oz ha hecho cosas mucho más infantiles. Para cerrar con el cervezo, definitivamente no es la mejor canción del disco. Es la menos aventurada, pero como ya les dije, me gusta. El siguiente tema es Abrazos que curan. Inicia al estilo de Rezacosix en la barra, media country. Después, se incorpora el violín y nos recuerda hoy toca ser feliz. En líneas generales, una canción acústica donde predominan el violín y la flauta. Es positiva y tranquila. Podría decir que hasta tiene un ligero toque de héroes de pacotilla. En cuanto a la letra, también se parece hoy toca ser feliz, pues es una letra muy positiva y motivadora. Es de esas canciones que te pintan de luz cuando estás en un túnel de oscuridad. Afortunadamente yo no estoy en ese túnel de oscuridad, así que no es una canción para mí. Pero no dudo que se convierte en la canción favorita de aquellos que pasan por un mal momento. Aquí llega otra de mis canciones favoritas, Quiero que apagues mi luz. Y mira que ya no soy mucho de baladas, pero es que esta canción llega al corazón. Pues además de hablar de un tema tan delicado como la eutanasia, lo hacen con una historia que nos hace empatizar con los protagonistas. Patricia que interpreta a una persona sin ganas de vivir, una persona con dolor. Y Z como su pareja. Una pareja que nota su dolor y que apoya su decisión de dejar este mundo. Y es que me encanta cómo se maneja la historia de este tema. Nos hacen ver que no es tan mal rendirse de vivir. Hablan de la muerte de una manera tan dulce que las emociones brotaron de todos los que estaban presentes. Además la música le va perfecta. De nuevo, un violín y una flauta que nos llevan por un rumbo triste, pero que tampoco nos dejan caer, pues nos rescatan con unas melodías dulces. Una de mis frases favoritas, nunca he querido que cargues mi cruz, quiero que apagues mi luz. Y uff, qué decir del final. La historia nos da un giro inesperado pero muy realista. Fácilmente esta canción entraba perfecto a un disco como Iradei o Gaia, pero también llega oportunamente a Bandera Negra demostrando la variedad de este disco. 10 de 10 Después de un par de lágrimas llega una canción muy alegre, La Vida Pirata. Es una canción popular que pueden buscar en YouTube. Pero en esta canción meten todo el estilo pirata, y es muy al estilo de canciones como Rezacosix en España, aunque un poco más acercada a Rezacosix en Pandemia, esto por el tono rasposo de la voz de Zeta. Es divertida, corta y muy pirata, con un final interesante incorporando gaitas. Bandera Negra, por ahora el último adelanto publicado por Mago de Oz. Así que una vez más les daré mi opinión a grandes rasgos. Como lo puse en Facebook antes de su estreno, es lo que toda canción homónima un álbum debe ser. Si bien en la primera escucha no fue de mis favoritas, ahora escuchándola con detenimiento me ha gustado mucho más. En ciertos momentos me recuerda a Piratas del Caribe, Iradei, Tu Funeral y Lucia y hasta Finisterra. Eso sí, mis partes favoritas desde la primera escucha fueron el dueto de Eric Cruz y Zeta, pues son de esas partes que te transmitan muchos sentimientos. Y obviamente no podemos dejar atrás ese agudo final de Zeta. En cuanto a la historia, es una historia interesante. Esta canción junto al abordaje son de las más elaboradas del disco, así que si te gustó Bandera Negra es muy posible que también te encante al abordaje. Después de La Tormenta, es el que se suponía iba a ser el último tema del disco. Un otro muy tranquilo, que junto a las olas del mar y una guitarra nos despide del disco. Al final se escucha el grito que ya escucharon en el video de Bandera Negra. Personalmente prefiero cuando estos temas van junto al tema largo como en el caso de Finisterra, La Cantata del Diablo o Atlantia, porque cuando los separan me dejan con ganas de más. Pero bueno, esto ya es algo personal, ustedes me dirán si les gusta más o menos. Parece que los magos escucharon lo que acabo de decir, pues en este disco tenemos un bonus track, que el viento sopla tu favor con colaboración de Sauron. De una vez les digo que este no es el mejor tema del disco, es lo que un bonus track debe ser. Y eso me gusta porque no opaca las demás canciones, haciendo que los haters no tengan pretextos para decir que se cuelgan del pasado. La elección del tema me hubiera gustado más que eligieran a Piratas, porque iría perfecto con la temática del disco y es un tema muy poco conocido, pero bueno, esto de nuevo ya es algo personal. Ahora sí, hablando de la canción, empieza con el estribillo en forma de coros. Musicalmente tiene variantes, como una batería más potente, otra entonación de parte de Zeta y diferencias en los solos de guitarra, con los toques de Sewane, Victor y Sauron. La voz de Migue queda muy bien, en general una buena versión, aunque me hubiera gustado que Sauron destacara un poco más. Bandera Negra es un gran disco, honestamente supero mis expectativas, pues si lo comparamos con otros discos de transición como La ciudad de los árboles o Belfast, este es muy superior. Es muy divertido, pero no por eso deja de ofrecernos grandes temas, musical y letrísticamente hablando. Y créanme que no soy el único que opina esto, pues todos los fans acabaron encantados y de hecho muchos con lágrimas en los ojos. Cumplí todas mis expectativas. Va desde altas a muy bajas. Está fantástico, es increíble, cada canción tiene algo especial. Pues la verdad me gustó mucho Mado Dios. En verdad no tengo ni palabras para describirlo, muchas emociones que te pueden llevar de momentos felices a tristes y de tristes a felices de un momento a otro. Realmente a mí me gustó mucho el disco, yo siento que tiene una esencia igual. Todos lo mencionaron Pilatesca, muy interesante. La emoción es tanta, es muy grande. Lloré, grité, me emocioné bastante. Con la combinación de sonidos, de estilos. Lo más importante y lo que más buscaba era el aporte de Víctor y de Mano, pues han demostrado que son unos dignos magos, que son excelentes músicos y sacaron un excelente disco. Me fascinó bastante, me recuerdo mucho al nuevo de Oz de hace años. Este disco me ha sorprendido muchísimo. Me ha encantado, la verdad. Este es un disco que está hecho para directo, es un disco que en directo vas a cantar y gritar desde principio a fin. Creo que sorprenderá demasiado a muchos. Víctor y Swine no se entonaron para nada. Una canción que sí llegó como a tocar algo muy sensible fue Quiero que apagues mi luz. Me trajo un recuerdo muy delicado y creo que Amado a Dios siempre trata de tocar todas tus emociones. Con un baile de emociones y sentimientos porque así como me hizo cantar, me hizo saltar, me hizo llorar. Este disco tiene muchos sonidos, tiene especial característica de los nuevos integrantes, son muy buenos. Se nota, se nota luego que están ellos. Sin duda, este disco presenta un gran reto para Mago de Oz, la salida de sus guitarristas de toda la vida y la incorporación de Víctor y Swine. Un reto que en mi opinión pudieron superar. Evidentemente hay una diferencia, pues Víctor de Andrés y Manu Seguane no vienen a hacer copias de Carlitos y Frank, vienen a dejar su propio sello. Algo que lograron muy bien, pues podemos notar unas guitarras diferentes, pero sin olvidar que son parte de Mago de Oz. Lo mismo pasa con muchos temas, incorporan muchas cosas nuevas, pero sin olvidarse que son Mago de Oz. Algo que me gustó mucho fueron las voces, Zeta y Patricia se lucen, se nota lo que han mejorado y todo lo que han trabajado para llegar a su mejor versión. Transmiten perfectamente lo que cada canción debe transmitir, mis felicitaciones para ambos. Y que decir de Josema y Moja, hacen una dupla muy buena que destaca mucho en el disco. Sobre Chuz, las letras son muy buenas, graciosas cuando deben serlo y serias cuando deben ser serias. Hablando de Chuz como baterista, ha mejorado. Con esto no digo que sea el mejor baterista de España, pero como sabemos, se ha esforzado por mejorar y se ha notado, especialmente en canciones como Bandera Negra. Para finalizar esta reseña, les pondré un listado de mis canciones favoritas del disco, de las que más me gustaron a las que menos. Que quede claro que estas son mis favoritas, no necesariamente son las mejores. Me gustaría que me dejes en los comentarios que esperas de este disco y tu opinión sobre los tres temas estrenados. Por último quiero mandarle saludos a Andrés Fonseca, Kid Carlo, Daniel Norek, Rolloy58, Álvaro Grueso, Miguel Amaranto, Maciosare666, Oscar Coyopol, Erasmo THS y Sandra Paola. Recuerda que si quieres que te mande un saludo en un próximo video, debes dejar un comentario sobre este video seguido del hashtag La bruja no ha muerto. Y sin más por el momento, espero que les haya gustado esta reseña y rock on. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!